Compañera Le tengo a pedir la mano Me dieron tres cumuladas Amores que me engañaron Un ser que todo lo tiene Tendrá que darme la mano Compañera, compañera Mi amor brillante de verdad Se me acabaron las fuerzas Y por poquito y me matas Un ser y adorale que siempre Comprenda que serenata Creo que su orgullo la va a posicionar Y de mi nombre me quiere acordar Aunque sea por un ratito No me pierdo el sol 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 La quisiera No me pierdo el sol 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 ¡Gracias! 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 Solo quiso hacerte feliz Y en tu propia alma y en tu mente En tu que te amaba incondicionalmente En tu corazón me prendí tu olor y me guías ¡Gracias! ¡Gracias! y vas a ver vas a querer volver y vas a volver y vas a volver y vas a volver vas a querer volver Y vas a querer volver ¡Estamos! Hoy el corrido el corrido del picco dios